Hola, soy G.B. Pons y a través de este vídeo os quiero invitar al Central America Innovation Talk 2023 que se llevará a cabo en El Salvador, en San Salvador. Y bueno, yo estaré hablando de cómo podemos utilizar todo lo que son las herramientas de Marketing Web 3 para promocionar empresas y destinos a través de los coleccionables digitales, a través de nuevas campañas de un nuevo marketing, que es el Marketing Web 3. Pensar que si la Web 1.0 fueron páginas web y eran links, la 2.0 fueron likes y la 3.0 son NFTs coleccionables digitales y tokens, una nueva manera de hacer marketing. También estaré dando un taller para turoperadores de creación de producto turístico innovador, donde además de una manera más tradicional de desarrollar producto turístico con un canvas y toda una metodología, pues también incluiremos cómo la inteligencia artificial puede empezar a ayudarnos en todo el proceso. Así que como veis serán unos días increíbles con muchos contenidos, con contenidos muy innovadores. Por lo tanto, os espero del 3 al 5 de mayo en el Central America Innovation Talk. ¡Gracias!